Se viene el evento del Team Go Rocket a Pokémon GO y acá te cuento los detalles. Vamos con la intro. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y sí muchachos, tenemos un nuevo evento del Team Go Rocket. La infografía ya sabemos de nuestros amigos Legend Limas. Les voy a dejar el Twitter abajo en la descripción para que vayan a seguirlos. Y el evento en cuestión se llama Retiro Rocket para Todo. Cuando comienza el 3 de abril, o sea mañana 3 de abril a las 12 am de la noche. Y termina el jueves 7 de abril a las 11.59 pm. Obviamente todo horario local. Que de hecho esto está muy bueno de Ñanti que ponga horario local para todos los países. Está genial porque antes en Pokémon GO no tenías horario local y era en el horario del Pacífico directamente. Así que punto a favor. Para el que no lo sepa, antes de la pandemia, una vez por mes, Giovanni te daba un legendario. Ya pasaron legendarios como Moltres, Articuno, Zapdos, Entei, Raikou, Suikun, entre algunos otros. En este caso viene Latias Oscuro. Que nos va a dar una misión especial. Así que ojito al dato que esta misión no se termina. No es de tiempo limitado. Así que la pueden completar cuando ustedes quieran. No se estresen. Y bueno, completando las misiones, etcétera, etcétera. Vas a poder llegar a Lugia Oscuro. Así que no hay mucho que decir acá. Simplemente es una misión especial que ya todos conocemos cómo funciona. Las completamos. Hacemos check, check y ya está. También vamos a tener debutando a Zalandit y Zalazer en Pokémon GO en huevos de 12 kilómetros. ¿Cómo se consiguen estos huevos? Estos huevos se consiguen luchando con líderes del Team Rocket. Importante. Líderes del Team Rocket. Y justamente esta es la semana del Team Rocket. Así que aprovechen a ser muchos para conseguir a Zalandit y Zalazer. Porque si juegan PvP o piensan jugar PvP en algún momento. Este Pokémon va a dar mucho de qué hablar. Si sos nivel 44 aprovecha este evento porque nos pide derrotar a reclutas y a líderes del Team Rocket. Yo estoy clavado ahí hace un año, un año y pico creo. Más o menos porque la verdad que me da un poco de huevo hacer Team Rocket. Y este evento me viene fantástico porque sale más seguido, etcétera. Entonces como que es más fácil hacerlo también, ¿no? Así que aprovechen. ¿Qué Pokémones van a tener los reclutas del Team Rocket? Van a tener a Rattata a Lola, a Sandru a Lola, a Executor a Lola, a Sudogudo, a Giraffe y a Nume. Ninguno de los Pokémones se destaca abismalmente. Pero son nuevos Shadows que hay que registrar en la Pokédex Shadows. Y como investigaciones de campo vamos a tener a Snizzle y a Scraggy. Que en este caso yo sí farmearía a Scraggy porque es una máquina en PvE y es uno de los Pokémon meta. Ténganlo en cuenta para hacer esa investigación de campo y juntar bastantes Scragys. También vamos a tener una cajita en el shop que nos va a dar 10 Max Pociones, 10 Max Revivir y 5 Radares Rocket. Está bien, pero no sé si lo vale sinceramente. Yo no aconsejo si compren esa cajita. Sale muy cara para lo que trae. El Team Go Rocket también va a aparecer con más frecuencia en este evento. Así que sí, aprovechenlo. Aprovechenlo. Y por último y no menos importante, se puede remover frustración. Yo creo que esto es lo más importante después de esa láser. Ságanse no tanto porque después se puede conseguir. Pero frustración es muy importante. Aprovechen a sacar esas frustraciones, a esos Pokémones que tienen ahí. Que los quieren usar tanto para PvP o para PvE. No tanto para PvE, sino más para PvE. Y aprovechen de usar MT cargados para sacar la frustración. Porque si no, fuera de evento, no se le puede sacar frustración. Así que, ojito ahí. Y gasten sus MT. Sin dudas, no lo duden. Sáquenselo a todos si es necesario, si tienen sobra. Gasten, gasten, gasten. Sáquenle frustración a esos Pokémones que son buenos. Y hasta acá muchachos el video de hoy. Espero que les haya servido este dato. No se olviden de seguirme acá abajo en las redes sociales. Tanto en Twitter como en TikTok. Que ando subiendo bastante contenido por esas redes sociales. Y que tengan un muy lindo fin de semana. Aprovechen el evento de verdad. Porque es un muy lindo evento. Aparte también debutan Pokémones oscuros que no debutaron antes. Y le da como ese toque, ese plus de querer salir a hacer Tinko Worket. Así que ya saben, un like se agradece. Una compartida muchísimo más. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Nos vemos por ahí por TikTok si quieren seguirme. Y hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias.